Bueno a todos chicos, en el video de hoy vengo a contaros una historia bastante triste a la vez que terrorífica. Para esta historia tenemos que remontarnos al 26 de abril de 1986. En la central nuclear de Chernobyl debido a un importante error de cálculo ocurrió un enorme fallo. Ese fallo no tuvo gran importancia, pensaron en un primer momento que serían capaces de resolverlo, pero no fue así. Además tuvieron la mala suerte de que ese error se dio justo cuando hacían el cambio de turno. El turno de noche y el turno de la mañana justo cuando iban a hacer el cambio fue cuando se dio este error y nos encontramos con que había trabajadores que lo estaban resolviendo y tuvieron que irse a sus casas y llegaban trabajadores nuevos que no sabían cómo resolverlo. Debido a este fallo más de 10 millones de personas murieron. Cabe destacar que 31 de ellas murieron al instante. Nada más ocurrir este error murieron 31 personas. Las demás personas fueron muriendo debido al avance de la radioactividad. A día de hoy, habiendo pasado más de 30 años, se sabe prácticamente todo lo que ocurrió en Chernobyl y todos los misterios están prácticamente resueltos. Pero hay algunos misterios que todavía no han podido ser resueltos o no se ha encontrado una respuesta clara. Y en el vídeo de hoy os vengo a hablar de uno de esos misterios, el misterio de la familia Koslov. Esta familia era una familia normal y corriente de la zona de Chernobyl, en Ucrania. Una familia normal. El padre trabajaba de profesor. La madre se encargaba de los haceres del hogar. Y sus tres hijos iban al colegio. Por aquella época, los hijos todavía no llegaban a la edad de 10 años. La desgracia del 26 de abril obligó a hacer una evacuación masiva de todas las personas que residían en aquella zona. Más de 50 millones de personas tuvieron que ser evacuadas, lo que dio la evacuación de millones y millones de personas. Autobuses de prácticamente toda Europa llegaron para poder evacuar a todas estas personas de aquella zona radioactiva, ya que la radioactividad terminaría por matar a todo el mundo más pronto que tarde. La evacuación empezó el 26 de abril, pero la verdadera evacuación fue el 27 de abril. Un día después fue cuando toda la gente empezó a ser evacuada. Cabe destacar que muchos animales murieron, ya sea de forma directa o indirecta. También murieron en animales, tanto animales salvajes como animales del hogar, animales de compañía. Todos los animales de las granjas terminaron por morir, ya sea por la radiación o por la falta de cuidados. La radiación poco a poco se fue expandiendo y la verdad que el viento que venía desde el sur hacia el norte expandió esta radioactividad a través del aire, lo que causó la muerte de millones de animales salvajes. Los animales que por aquella época estaban naciendo, ya que era primavera, empezaron a tener mutaciones extrañas. Los animales que por aquella época estaban embarazados, o los huevos donde todavía estaba el embrión formándose, sufrieron mutaciones, dando origen a animales muy curiosos. Ya sean animales con dos cabezas, animales con más patas de lo normal o incluso animales sin cabeza. La verdad es que estas mutaciones son cuanto menos curiosas. Los científicos ya sabían que la radiación podía hacer exactamente lo mismo en las personas, ya que aunque nos consideremos una raza superior o nos consideremos mejor que los animales, al fin y al cabo no dejamos de ser un ser vivo y un animal al igual que ellos, y la radiación nos afectaría de igual manera. Empezaríamos a tener tumores, a mutar y sobre todo, muchísima gente empezaría a morir debido a la alta radioactividad. Por ese motivo, se hizo la evacuación masiva durante el 26 y el 27 de abril, pero la familia en la que vengo a hablaros decidió tomar una decisión muy complicada, una decisión que cambiaría su vida para siempre. La familia Koslov estaba a punto de subirse junto a sus demás familiares, ya sean tíos, abuelos, primos, sobrinos, estaban ya a punto de subirse, incluso con sus vecinos y amigos. Y el último testimonio que se tiene actualmente es que la familia Koslov tomó la dura decisión de quedarse. Decidieron ponerse unas máscaras de gas, las típicas máscaras que aparecen en películas de terror, sobre todo en películas post-apocalípticas y que todos habéis conocido, incluso las habéis podido probar, pues el padre se colocó una máscara, seguido de la madre y sus tres hijos, que como comento, por aquella época todavía no llegaban a los 10 años. Desde aquel momento todo el mundo empezó a especular de que morirían. Obviamente la radiación era muy, pero que muy alta en esa zona. El radiador cada vez emitía más y más radiación, y ellos decidieron irse caminando hasta el punto de radiactividad, volver a su casa y seguir con su vida normal. Sobre todo por aquella época se especuló que los niños habrían muerto, ya que los niños siempre son los más débiles y también los ancianos, pero en este caso la familia, los cinco miembros de la familia, tres de ellos eran niños bastante pequeños, de una edad muy temprana, y se especulaba que seguramente morirían en las próximas horas, y los padres terminarían por morir también. Durante muchos años se pensó que la familia Koslov estaría muerta, o que quizás había sobrevivido pero con extrañas mutaciones, y serían irreconocibles. Pero durante estos últimos años se han venido a dar varios casos de avistamientos, personas que han dicho haber visto a esta familia, personas que incluso han podido grabar vídeos muy extraños, vídeos en los que se ven a personas dentro de la ciudad. Estos vídeos han podido ser captados gracias a los drones que tenemos actualmente. La ciudad de Chernobyl ha podido ser visitada por drones y también por personas que arriesgan su vida a cambio de poder intentar buscar a esta familia. Hay varios grupos de turistas que sobrepasan los límites establecidos para intentar buscar a la familia Koslov, y algunos de ellos han conseguido hacer algunos avistamientos, y como os comento, han podido tomar algún vídeo. Las personas que han tenido ocasión de ver a esta familia han dicho que han mutado, ya no son los mismos que eran antes. Si comparáis una fotografía de cómo eran en el año 86, o comparándolo con cualquier persona normal y corriente de hoy en día, se nota que no son personas normales, que la radiación les ha afectado y han terminado por mutar. Hay mucha gente que incluso no les considera ya humanos, ya que debido a esas mutaciones son una especie de seres extraños. Se comenta que donde deberían estar la boca, los ojos y más partes, tienen cavidades, tienen agujeros. La mutación ha hecho que ya no tengan los ojos, que ya no tengan la boca, que solamente tengan unos agujeros muy extraños. Aparte de eso, sus extremidades han mutado también, y ya no parecen personas. A partir de este punto, a muchos científicos se les hizo la pregunta, ¿seguirían los Koslov vivos? ¿Podrían haber sobrevivido y haber mutado? Y la respuesta de estos científicos es que sí. Muchísimas especies, aunque muchas otras murieron, incluso estuvieron al borde de la extinción en estas zonas. Muchas otras han conseguido adaptarse. Es más, en la zona de Chernobyl está la mayor población de lobos europea, ya que en esa zona, al no haber personas, los lobos han podido reproducirse y criarse como han querido, ya que no estaban los humanos para cazarlos. Lo mismo que ha pasado con los lobos, ha pasado con los ciervos. Había muy pocos ciervos, al igual que lobos en aquella zona, y ahora hay una población gigante. Lo mismo ha pasado con especies como, por ejemplo, búhos, águilas, pájaros que estaban a punto de extinguirse, y muchísimas otras especies que podría seguir mencionando en este vídeo, pero se alargaría bastante. Ya que estos animales han sido capaces de sobrevivir, adaptarse a este nuevo medio, incluso mutar, para poder adaptarse al 100% a estas nuevas condiciones, ¿por qué no podrían haber hecho lo mismo los Koslov? Perfectamente, una persona podía haberse adaptado a aquellas condiciones, haber sobrevivido, incluso haber mutado, y poder sobrevivir perfectamente en aquellas condiciones. Es algo que es poco probable, pero puede ocurrir, y si hay una posibilidad, tenemos que creer que puede haber pasado. También está el testimonio 100% real, y esto está muy, pero que muy confirmado, de que un hombre fue encontrado a las afueras de Chernobyl, con fuertes mutaciones. Era un hombre que vivía en aquella zona, y que fue encontrado por un grupo de turistas. Al ser encontrado por aquel grupo de turistas, fue llevado rápidamente a un hospital, y en el hospital le hicieron algunos vídeos en los que se puede ver las fuertes mutaciones que sufrió. Actualmente se piensa que los Koslov ya no serían considerados personas, ya que son prácticamente salvajes, llevan 30 años sin comunicarse con ningún otro tipo de personas, y debido a la radición han sufrido fuertes mutaciones. Y ahora, os quiero hacer un par de preguntas a vosotros, sí, los que estáis viendo este vídeo, y quiero que me contestéis aquí en comentarios, porque me interesa saber vuestra opinión. ¿Creéis que los Koslov siguen vivos? ¿Que existe esa posibilidad? Y si así lo creéis, ¿os atreveríais a ir a buscarlos a Chernobyl? A mí la verdad, que me gustaría poder algún día visitar la zona de Chernobyl, y visitar muchas otras zonas, así que si algún día voy, tranquilos que traeré un buen blog al canal, o incluso una serie de vídeos visitando la zona de Chernobyl. Pero bueno chicos, esto vendría siendo todo en el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, no os vayáis a dejar un like, suscribiros al canal, pasaros por las redes sociales oficiales del canal, que las tendréis por aquí escritas, que ya están creadas, y tranquilos que pronto sacaré un vídeo, en el que os hablaré de qué va a haber en cada red social, porque está Facebook, Twitter, Instagram y más redes sociales, así que ya traeré un vídeo hablando sobre las redes sociales, y que vais a encontrar en cada red social, y sobre todo, no olvidéis seguirme en mi canal de Twitch, que lo tendréis por aquí, ya que en mi canal de Twitch estoy haciendo directo diario, y podéis pasar ahí para hablar conmigo, contar historias interesantes, y saber vídeos, y sobre todo, adelantos del canal. Así que esto vendría siendo todo en el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Adiós.